Presidente del Gobierno, ante la preocupante situación del aborto en España, le ruego que considere los siguientes hechos. Primero, la ciencia demuestra que desde el momento de la fecundación la mujer se convierte en un nuevo ser vivo, humano, con código genético propio, único e irrepetible. Dos, el aborto supone la muerte cruel y violenta de un ser humano. Tres, el aborto se cobra siempre dos víctimas, el hijo que muere y la madre que lo sufre. Cuatro, el aborto supone un negocio multimillonario que beneficia a unas pocas personas que se lucran a costa de la muerte de otros en la mayor parte de los casos con dinero público. Cinco, en España se permite eliminar, entre otros, a aquellos seres humanos que no han alcanzado las 14 semanas de distoción o a los que no cumplen determinados criterios de calidad. Sexto, la ley actual en España convierte el aborto en un derecho de la mujer. Ante todo lo anterior, le pido que, pero que la ley del aborto promueva una legislación que proteja la vida en el momento de su protección. Promueva una ley sin tegrave de apoyo a la matrimonialidad. Fomente la adopción y cree un plan de adopción nacional, ágil y eficaz. Haga pedagogía pública contra el aborto, desarrollando para ello un plan integral en todos los ánimos y muy especialmente en la sanidad y la educación. Y que no se destinen cuantos públicos, la iniciativa, se atenten contra la vida humana en cualquiera de estos espacios. Nada más, repito, nada más que antes de nuestra existencia. Podemos seguir aquí dando testimonio de estas nuestras luchas a los dos y media. ¡Gracias!